Nuevo Apex de Bandada, nuevos dinosaurios, habilidades y el final de los Asaltos Master. Todo esto y mucho más en la nueva actualización 3.9 de Jurassic World Alive que te cuento todo en este vídeo. Mi nombre es Agamonte y soy el gurú de los dinosaurios. ¡Hola! ¿Qué tal, bestias pardas? Ya tenemos la actualización 3.9 a la vuelta de la esquina. Y es que el próximo martes 9 tendremos la actualización para descargar en todos los dispositivos. iPhone, Android, papeleras, lo que uséis como dispositivo móvil lo podréis actualizar. La actualización 3.9 va a venir cargadita de novedades y de algún que otro cambio que va a alterar el juego. Pero ya tenemos las notas oficiales mientras esperamos ese martes para leerlas todas aquí. Un adelanto. Así que empezamos con la versión 3.9 que nos dice así. La cosa se pondrá espeluznante este octubre. Sigue leyendo para ver qué te espera en la próxima actualización. ¿Y qué nos trae de nuevo esta actualización? Pues como siempre, dinosaurios, híbridos, habilidades y alguna que otra nueva mecánica. Esta vez son poquitos dinosaurios, tan solo son 3, pero os van a encantar. Empezamos con el épico. Un épico que mola muchísimo en cuanto a diseño. La verdad que me llama mucho la atención. El Animarks. Yo había leído antes Animartax o algo así, pero aquí pone Animarks. Bueno, tenemos un astuto resistente. Le están dando ahora mucha caña a los astutos resistentes. ¿Os mola o no? Es una especie de antartopelta en cuanto a diseño, pero con otros colores. Pero vamos a ver si merece la pena en cuanto a habilidades. Nuevamente, no nos ponen la función que tenían antiguamente de que pinchábamos y nos decían que habilidades tenían. O sí, no. Y así que tan solo tenemos que leer lo que pone en el texto. Ataque evasivo. Bueno, pues un ataque que además esquiva. No puedo decir más porque yo todos no me lo sé. Entonces, impacto evasivo y distractor. Pues ya si lo leéis. Carga resiliente e instantánea grupal. Bueno, resiliente es que atraviesa esquive y camuflaje. Además, es instantáneo y pega de grupo. Y mostrador de distracción. Bueno, un contraataque supongo que es de distracción. ¿Estará en el mapa? Ojo que esto mola un montón. El Animartax estará en el mapa a partir del 17 de octubre. Ojo que lo tendremos disponible para todo el mundo en el mapa. Falta ver si aparece en algún área en concreto o a corto alcance. Ya lo veremos. ¿Os mola o no os mola este nuevo épico? Que seguro que en breve tendrá un híbrido, un Apex o algo. Así que a farmearlo. Viene algo que me ha sorprendido muchísimo. ¡Wow! Mirad qué belleza de colores. Me encanta el estemenosuco, madre de Dios. El siguiente dinosaurio único que no es un híbrido. Bueno, dinosaurio. La siguiente criatura única que no es un híbrido. Como ya le ha pasado al Ceratosaurus o al Estiracosaurus Lux. Este en concreto vivió antes de los dinosaurios. En el Pérmico. Así que es mucho más antiguo. Es una especie de Eremoterium, ¿no? Algo que tenemos por ahí en el juego parecido de esa especie. Y también es astuto resistente. Ya vais viendo que esta colección es de astutos resistentes. Y tiene pinta de tirar mucho más a resistente que de otra cosa. Tiene huelga resistente. Resiliente. Atravesa esquive. Tal. Trampa de venganza. Alboroto. Creo que ataca de grupo. Breve golpe distrayente. Protegido. Bueno, se añade ahí, se aumenta la armadura o algo así. Emboscada instantánea. Otro con prioridad. Y contraataque arrastrado. Ni puñetera idea. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y sin escape. Impide el intercambio. Bueno, esta criatura parece ser que va a ser bastante poderosa. Falta, pues todavía lo de siempre. Esperar al martes para poder ver sus estadísticas. Cuánto tiene de salud. Cuánto tiene de daño. Cuál es su crítico. Si tiene armadura. Sus resistencias. Y ver bien sus habilidades. Todo eso siempre lo podemos ver en lo que sería la Dino Dex. No creo que estén ya filtrados. Sería un alucine. Todavía no. No hay actualización. Vamos a ver si se ha filtrado ya algún Apex. Por aquí, como fue el caso del Glyptosavis. Pues no. No tenemos el Apex, que es el siguiente que vamos a tener. En breve estarán en la Dino Dex. Y podremos ya ojearlo antes de la actualización. Vamos a ver lo siguiente. A ver. El Stem Monosuku será exclusivo de corto alcance. Pero bueno. Y además nos podrá salir en el aroma semanal de corto alcance. El aroma que siempre os digo cada semana que os logueis aquí en la página con vuestra cuenta del juego y vuestra contraseña. Y cobréis esta cápsula de aroma. Que interesa mucho porque ahora vamos a poder farmear a esa nueva criatura del Pérmico. El Stem Monosuku. Y bueno. Y nos queda la última y tercera criatura. Que este es un Apex farmeable. Ya se filtró, pero no se veía el diseño. Y aquí lo tenemos. Al Ankylodactilo. Como podemos ver, se ha convertido en la segunda bandada Apex del juego. Así que no sé yo qué pensar. Pero puede que resurjan las bandadas encima Apex. Porque ya tenemos los Consovenator. Y ya tenemos este Ankylodactilo. ¿Lo pone aquí? Sí. Lo pone que viene del Dreadactilus. Os estaré poniendo imagen por aquí. Y del Al Ankyloceratop. Que era un híbrido único. Muy blindado. Así que espero que estas criaturitas estén blindadísimas. Una lástima que se hayan convertido en bandadas. Porque a mí, sinceramente, me gustaba mucho el diseño del Al Ankyloceratop. Aunque sea un cabezón, un triceratop gigantesco que vuela. Y se han convertido en una bandada. Últimamente, los híbridos que a mí me gustan se convierten en bandadas. Bueno, el Dreadactilus le ha convertido en bandada. Vamos a ver qué más le da. Ataque aéreo. Mayor devastación blindada. Más blindaje todavía. Aliento del dragón. Este ataque sí que lo tiene el Al Ankyloceratop. Que os recordáis. Alerta astuta y resiliente. Es poner el contador en un sangrado, creo que es. Escudo resistente al escape. Entonces, arriba el contador en el sangrado. Escudo persistente al escape. Se pone un escudo si arriba se intercambia. Y curación invencible. Tiene muy pinta de Al Ankyloceratop. Se parecen muchísimo en cuanto estoy leyendo las habilidades. Me recuerdan a él. Prácticamente creo que es un copia y pega. Pero con alguna habilidad del Dreadactilus. Esperemos. Bueno, y también es astuto resistente. Todos son astutos resistentes. Los feroces resistentes ya no están. Ahora llega la época de los astutos resistentes. Bueno. A ver. Enciende el laboratorio. Fusiona al Dreadactilus y Al Ankyloceratop. Para desbloquear tu propio Al Ankylodactilus. Y estate atento en los eventos especiales. Porque podrá salir en siguientes eventos semanales futuros. Bueno. ¿Qué os parece? ¿Qué criatura os gusta más de esta actualización? Hacedmelo saber en los comentarios. Al Ankylodactilus. El Estemenosuco. Yo creo que es el que se ha llevado toda la mi atención. Simplemente por los colores. Y las habilidades también llaman. Y este Animartax. Molan bastante. No hay Omegas nuevamente. Así que podemos estar contentos. Que no nos saturen con tantos Omegas. Vamos a ver cómo pinta esto en el meta en PvP. No sé si esta bandada entrará de lleno a PvP. O irá haciéndose el hueco poco a poco. Como le ha pasado a los Consovenators. Que en realidad molan muchísimo en PvP. Vamos a ver por qué hay más cositas. Y es que vuelve el 4 vs 4. Ya hice vídeo al respecto. Ya dije cuándo salía y cuándo iba a volver. Creo que era a finales de mes. Así que aquí prácticamente no nos dice nada más. Simplemente la carta de la Comunidad de Octubre. Que casi ha terminado el equipo de Estado. Están atentos a nuestro anuncio. Sobre todo a finales de este mes. A finales de este mes tendremos el 4 vs 4. Ya a la vuelta de la esquina. Nos toca esperar todavía unos 20 y pico días. Para tener ese nuevo 4 vs 4. Con nuevas criaturas y nuevas recompensas. Y la puerta de edad indicadora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a ponerlo en inglés. Age Gate Prom. Bueno, es lo mismo. Bueno, pues vamos a ver lo que es. Y es que tenemos ahora... Pensabais que era un nuevo modo de juego. Pues no. Os he pillado. El Acatrol está aquí. Nada. Ahora después de la actualización. Tendremos que marcar nuestra edad. Como dice aquí. Hemos realizado algunos cambios en el flujo de verificación de la edad del jugador. Lo que garantiza que se respeten las restricciones de edad adecuada en Jurassic World Alive. Asegúrate de ingresar tu edad cuando se te solicite después de la actualización. Bueno, esto supongo que será por alguna normativa. Pero yo os voy a dar un consejo. Y no en este juego. Sino en todos. Y seguro que algunos lo sabréis. Si ponéis que sois menores de edad. Siempre os van a poner que tengáis una verificación de vuestros padres. Aquí no lo sé. Lo desconozco. A lo mejor ni afecta. Pero yo de vosotros. Si sois menores. Pondría de 18 para arriba. No poner 90 años. Pero poner 20. ¿Por qué? Porque así os vais a ahorrar el tener que verificar por segunda vez. O que un adulto, tus padres o algo. Vengan y te digan. Ah, mira. Tengo que verificar yo. No sé. Por si acaso. No sé si habrá alguna restricción más. Pero si sois menores de edad. Pues no pasa nada. Si ponéis pues un poquito. Aumentáis. Yo que sé. 3-4 años vuestra edad. 18. Ala, ya está. Y seguro que os ahorráis el tener que verificar por segunda vez o algo. No creo que afecte nada más en el juego. Ahí está el modo sangre. Que se puede desactivar y activar. No sé a qué se debe esto. Pero bueno. Esto que lo ponen aquí como actualización. Pues bueno. Ahí se queda. Lo que sí que interesa es lo que viene ahora. Son los cambios en el programa de eventos y ADN exclusivo. Y aquí es donde viene la chicha. Aquí es donde posiblemente. Por lo que yo tengo entendido. Nos van a hacer un cambio radical. En los asaltos de la semana. Y a mí esto me duele. Porque yo estoy acostumbrado ya. Son 6 años. Y ahora veremos a ver cómo funciona esto. A lo mejor a la larga nos gusta más. Pero vamos a leer. Como también se mencionó en nuestra carta de comunidad. Encontrar las mejores fuentes de ADN. Para más de 350 criaturas. Puede ser un desafío. Así el resumen. Lo que quieren hacer es que tú puedas farmear diferentes criaturas. Unas en el mapa. Otras en los asaltos. Otras en los eventos de la isla. Otras en la raid. Otras en tu casa. ¿Sabes? Cada modo de juego. Va a tener unos diferentes dinosaurios que puedes conseguir. Por ejemplo. Yo quiero encontrar a Pascualín. Quiero encontrar el Gigant Spinoxerator. Y a lo mejor solo lo puedo encontrar en los eventos de la isla. Y tengo que hacer eventos de la isla. Para poder farmearlo. Quiero farmear un Apex. Como el Alacrani. Pues tengo que hacer la raid del Alacrani. O en los asaltos máster. Que es lo que viene a continuación. Podremos sacar ADN de la Raptor Squad. Algo curioso. Vamos a leer. Así que para los 350 criaturas que hay. Es un desafío. Saber dónde conseguirlos todos. Y queremos seguir optimizando. Y abriendo canales accesibles. En algunas de las áreas del juego. Que carecen de enfoque específico. En la distribución de ADN. Es verdad. Era todo muy aleatorio. Pues ahora tiene sentido que en los eventos de la isla. Te den unos dinosaurios en específico. ¿Os mola la idea o no? A ver yo. La teoría mola bien. Luego es la práctica. El ADN que están dando actualmente en el evento de la isla. No me gusta. Pero podrían dar. Yo que sé. Otro Apex. Algo así. ¿No? Algo más suculento. Que la Megalania Omega. Yo que sé. Bueno. Ahora que los eventos. Semanales de la isla. Son una ruta dedicada. A recolectar. Y subir de nivel. A criaturas seleccionadas. Lo que yo os dije. Ahora el evento de la isla. Tiene unas criaturas específicas. Que podrás subir. Para poder conseguir. Otras criaturas. Como pasa en los torneos. Te haces un equipo. Que funciona para torneos. Un equipo de épicos. Para torneos. O un equipo. De curadores. O de. Que peguen de grupo. Para la raid. O un equipo. Muy bueno para PvP. Pues ahora también tendrás un equipo. Que te funcione. En los eventos de la isla. Porque son criaturas. Que siempre te solicitan. Los eventos de la isla. Hay dos Apex. Rajador Isis. Y Plateorex. Entre otros. Como el Tirora Keirus. Y criaturas así. Te sirven para eventos de la isla. Donde vas a poder conseguir. ADN exclusivo. En esos eventos. De otras criaturas. Que te leo a continuación. Y subir de nivel. A la criatura. También estamos realizando. Algunos cambios. En nuestros eventos. De asaltos semanales. En el mapa. Aquí es donde viene el cambio. A ver. ADN exclusivo. Del evento. De asalto. A partir de actualización 3.9. El siguiente ADN de criaturas. Estará disponible. Exclusivamente. A través de las recompensas. De asaltos de eventos. Vale. Los eventos. Los asaltos. Dudo si son asaltos máster. Porque ahora veréis. Estas criaturas. Solo se van a poder conseguir. En los asaltos de la semana. Purusauru Gen 2. Charlie. Delta. La épica. Blue. Excepcionalmente. También está disponible. Como jefa de incursión. Recompensas de incursión. Bueno. También está en incursión. Y para Sorolofu Lux. Este sí que interesa bastante. Además que también tenemos un Omega. La Diablo Cerato. Así que. Estos son los dinosaurios. Que de momento. Podremos conseguir. En los siguientes asaltos. De la semana. De dificultad. Épica. Máster. Bueno. Máster ya no. Porque eso. Se ha quitado. Os lo leo. A partir de actualización 3.9. Estas criaturas. Ya no estarán disponibles. En el mapa. Ni las recompensas. De la arena. Y las incursiones. Ya no están esas criaturas. Que os he dicho aquí. Además. Estas criaturas. Seguirán apareciendo. En nuestros suministros. De eventos semanales. Pueden aparecer en eventos. Según el tema de la semana. Pero las vamos a poder farmear. Mucho más cómodamente. En los asaltos de la semana. Cambios. En la rotación. De los asaltos. Los otros cambios. Serán. La frecuencia. El tipo. Y la cronograma. De la rotación. De eventos. De huelga. Yo creo que lo que acabo de leer. No se ha enterado nadie. De que pijos estoy hablando. A partir del 9 de octubre. El calendario de eventos. Cambiará. El resumen. Te escuchamos. Bueno. No me habéis escuchado a mi. Porque yo digo otras muchas cosas. Que no cumpléis. Restiles marinos. Ya no habrá más eventos de ataque. De varios pasos. En eso. Me encanta. Eso de que llegas un día. Y quieres hacer un asalto. De la semana. Y tienes que hacerlo. 10 veces. Y tú. Coño. Para matar. Criaturas comunes. De niveles 5. 3 veces. 5 veces. Más cansa. ¿No? Bueno. Pues ahora ya no. Todos son de un combate. Todos los eventos. Los asaltos. De ataque. Ahora serán. De un solo. Combate. ¿Vale? De una sola. Y una sola recompensa. Que será. Cualquiera de estas. Para solo. Full Lu. Diablo Cerato. Blue. Delta. Charlie. Sin embargo. Seguirá existiendo. Eventos de ataque. Especiales. Con restricciones. Especiales. Como había antiguamente. Que te dicen. Solo criaturas. Tanque. Solo criaturas. A niveles. A niveles 25. Como mucho. Para los jugadores. Que busquen un verdadero desafío. Bueno. Los eventos de ataque. Con aumento de aroma. Y estadísticas. Ahora aparecerán. Principalmente. Durante las principales semanas. Y temas especiales. No me he enterado. Si. Los eventos de ataque. Con aumento. Los status boost. Las fichas de boteo. Y los aromas. Las casulas de aroma. Ahora aparecerán. Principalmente. Durante. Las principales semanas. Y temas especiales. O sea. Que no tienen por qué aparecer siempre. Sino cuando toque. El evento. Nuestro calendario. De eventos semanales. Externos. Y dentro del juego. Siempre mostrará. Cuando está programado. El próximo evento de ataque. Con aumento de ataque. Oh. No me jodas. Ya no lo vamos a tener. Habitual cada semana. Bueno. Nos lo han quitado. Parece ser. Nuestro calendario. De eventos semanales. Y dentro del juego. Vale. Dentro del juego. En el calendario. También. En el correo. Podéis ver. Que toca esta semana. De Dardear y tal. O el calendario. Que os subo yo. Y que tenéis en el Discord. Que está en la descripción. Con los billetes que han vuelto. Tenéis billetes gratis. A diario. Eso es bueno. Así que en el Discord. Tenéis los enlaces. Cuando esté programado. Un próximo evento. De estas fichas de boteo. De casualidad. Con aumento. Se nombrará. En el calendario. Si no está en el calendario. Que no hay. O sea. Que puede que estén. Puede que no. Pero seguimos. Con más cosas negativas. Parece ser. Los eventos de ataque pequeño. Estándar y grande. Aparecerán todos los días. Durante la semana. Todos los días. Vamos a tener. Los tres. Asaltos. De estas dificultades. Los pequeños. De comunes. Los estándar. Y los grandes. Pero no son los máster. Los eventos de ataque raro. Aparecerán cuatro veces. Durante la semana. Yo no sé. Por qué se han complicado. Esto que es. Los eventos. De epic strike. Los asaltos épico. Aparecerán dos veces. Durante la semana. Pero yo aquí no estoy leyendo el máster. Vale. Aquí no es. Es el épico. Se presentará un nuevo tipo de evento. De huelga. Evento de huelga premium. Se quita el asalto máster. Y se presenta la huelga. El asalto premium. Será un mayor. Desafío. De dificultad. O como. No sé. Tenemos que esperar. De hecho. En este calendario de esta semana. Ya marcan. Que no está el asalto máster. Eso da. Indicios. De que. Ya no está el asalto máster. Como lo conocemos. Esos niveles 30. Sino que ahora. Viene un asalto premium. No sé. Toca esperar. Estos son eventos. De huelga. De un combate. Que brindan. Una incubadora premium. Aparecen una vez. Durante la semana. Pues ahora. El asalto máster. Será el asalto premium. Yo lo voy a llamar igual. El asalto máster. ¿No? Pues no perder la costumbre. Cambios en las recompensas. Del evento. De asalto. Como se mencionó. En los eventos de asalto. Ahora otorgarán. ADN exclusivo. Para ellos. Y a partir del 9 de octubre. Los eventos de asalto. Ya no otorgarán. ADN. Basado en el tema semanal. Lógico. Si ahora. Todos los asaltos. Te van a dar. ADN de Purusauru. Charlie. Delta. Blue. Para Sororofu. Blue. Que creo que es el que más interesa. Y Diablo Cerato. Pues. Si en el asalto. Te vas a enfrentar. A la Indominus. Pues no te van a dar Indominus. Te van a dar. Lo de aquí arriba. Para un nuevo jugador. A lo mejor le interesa. Porque dice. Estoy buscando Basado of Blue. Pues sabes que lo hace el asalto. Pero yo creo que esto. A mi me va a hacer. Que no quiera jugar asaltos. Porque yo. ADN de estos. Tengo un montón. Los jugadores veteranos. Que. No habéis pensado en eso. Espero que roten. Estas recompensas. Cada X meses. En su lugar. Las recompensas del asalto. Ahora contendrán. ADN de criaturas exclusivas. Del evento de Strike. Ah vale. Espera. Las recompensas del evento. Ahora contendrán. ADN de las criaturas exclusivas. Del asalto de evento. Bueno. Así como también ADN adicional. De otras criaturas no exclusivas. Bueno. Que también aparte de esto. Te puede tocar un poquito de ADN de otras criaturas. Bueno. Para identificar las recompensas del evento. Es posible que hayas notado. Un nuevo tipo de incubadora. En el evento de ataque. De Glistosavis. Ni idea de lo que me está hablando. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que evento de ataque de Glistosavis? Este fue el adelanto. De lo que está por venir. Bueno. Estos son las incubadoras que nos pueden salir. Pequeñas. Estándar. Grande. Extraño. Épico. De primera calidad. Qué puñetas. Yo quiero pincharle. Quiero saber lo que hay. Bueno. Yo me llevo esta. ¿Vale? Me la llevo para la saca. Para adentro. Mira. Aop. Aop. Bueno. Pues. Más o menos lo que he entendido. Lo que he entendido. Es que ahora los asaltos. Los que son de dificultad fácil. Rara. Premium. Pues nos van dando estas incubadoras. Con más o menos ADN. De lo que podemos farmear aquí. Yo es lo que he entendido. Si tenéis alguna pregunta. O me queréis resolver algo que me haya equivocado. Me lo ponéis en los comentarios. Porque me parece esto un poco. Demasiado lioso. ¿No? Pocos. Pocos híbridos. Pocos dinosolos. Pocos híbridos. Mucho texto de. De mierda. De esto. Coño. Que follón. Con los asaltos. No es más fácil poner asaltos como están. Que. Bueno. A lo mejor esto a la larga. Me callo la boca. Y me encanta más. Lo que es esa incubadora premium. Misteriosa. Pero bueno. Toca esperar. A la actualización del martes. Bueno. ¿Qué más? Han actualizado dinosaurios. Y atentos. Porque hay un montón. Para los nuevos jugadores. Porque hay dinosaurios. Que os van a servir muchísimo. Si acabáis de empezar. Como el. Barionigen 2. Un montón de dinosaurios. Recibieron algunas mejoras. Siga leyendo. Para conocer los detalles. Barionigen 2. La segunda generación de Barionigen. Es la primera criatura que hemos retocado. Que ya era hora de que lo hicieran. A medida que se pasa el tiempo en Yoshi World. El que está vivo. Claro. A menudo nos damos cuenta. De que las criaturas no rinden tan bien. Como esperamos. Coño. Hay 350. Pues imagínate. Gana resistencia de aturdimiento. Algo que es bastante poderoso. En su rareza. Oye. Para los torneos. Quizás. Bueno. A ver. Impacto de instructor de defensa. Se convierte en Berserk. Asolado. Devastador. Decimation. Bueno. Yo si no me ponen siliconito. Por mucho que lea esto. Me quedo igual. Lo que sigue. Le aumentan el ataque. De 1000 a 1300. Esto está a nivel 26. Que es como lo lanzan ellos. Y el daño crítico. Aumenta. De 125 a 150. Madre mía. Cuanto sal. Que es un crítico. Revienta. Y le resisten el aturdimiento un 75%. Otro que sufre cambios. El león marsupial. Cuando presentamos por primera vez el león marsupial. Así como el esti es milodón. El gatete. Y sus parientes híbridos. También introdujimos la habilidad de desgarro. Eso es verdad. Con el león marsupial vino el desgarro. Con el tilaconi. Tilacotator. Primero. El león marsupial era una de esas criaturas que tenía una habilidad de desgarro. Y por desgracia. No hacía nada con ella. En cambio hemos optado por volver a empezar de cero. Un amigo peludo nos interrumpió. De forma grosera. Y nos pidió sustento. ¿Cómo? Un amigo peludo nos interrumpió. De forma grosera. Yo no lo voy a poner en inglés. Me gusta leerlo así. Porque a veces hay cosas que no me entero. Y que no sé lo que estoy leyendo. Así se le ocurrió el cambio necesario. Convertir el desgarro en un devorador. ¡Hombre! Que ahora en vez de desgarro va a devorar. El daño que hace se cura. ¡Uy, uy, uy! El león marsupial en torneos. ¡Ojo! Eliminamos el desgarro. Eliminación devoradora. Bueno, contraataque medio. Contraataque aflictivo. Ahora baja las resistencias. ¡Menudo bicho! Oye, ahora me gusta el león marsupial. El ataque le aumentan 150 puntos más. A nivel 26. Esto luego a nivel 30 es más. Y del daño crítico de 125. Que es el básico. Cuando salta un crítico haces ese daño. A un 140. Las resistencias al 25 al aturdimiento. Y al rendimiento. A la resistencia al esto. Un 50. A la aflicción, ¿no? Supongo que es eso. Rendimiento, pon aquí. Rendimiento lo que tengo yo. Al rehén. ¿Qué? El sangrado. ¿No? Al sangrado creo que es. Bueno. Nodosaurus. Esta criatura era tan vieja que se volvió un fósil. Antes de nuestros propios ojos. Bueno. Le añade. La vulnerabilidad superior se convierte en un ataque instantáneo, resistente y protegido. El impacto desacelerador en un impacto reparador y fortalecedor. Y se agregó un intercambio de invencibilidad. Si al revés intercambia, que creo que es, se hace invencible. Uf. Oye, los raros están poderosos. Y el ataque le aumentan a 1150. La verdad que tenía un ataque muy flojo. El Huerosaurus. Este sí que estaba abandonado. Esto no valía para nada. Hablando de criaturas antiguas que estuvieron aquí desde el comienzo del juego. Tenemos al Huerosaurus. Este es Tegosauridae. Es de la familia de los estegosauridos. Que durante mucho tiempo languideció en el fondo de las colecciones de la mayoría de personas. Bueno. Que ha estado en el fondo olvidado. Bueno. Sin embargo, pudimos resistir y recuperar un movimiento que había desaparecido junto con un cambio de marca. Y ver ese ataque. Bueno. Me están leyendo. Así es Tagomiser ha vuelto a la acción. Tagomiser. ¿Os acordáis de ese ataque? Los más veteranos. Sin embargo, la modernización. Es una pequeña actualización. De las estadísticas de ataque. Joder. Mucho texto. El grupo de Seaceleran Rampage se convierte en Tagomiser. Tagomiser era una devastación. Que ralentizaba. Que ralentizaba. ¿Verdad? ¿Os acordáis, no? Ponedmelo en los comentarios y me lo explicáis. Bramido Burlón se convierte en Bramido Curandero Burlón. Ahora se cura. Y se agrega un contraataque resistencia media. Pega la mitad. Y le agregan 100 puntitos de ataque. Resiste 100% a la distracción. Y 75% a la ralentización de velocidad. Oye. A ver si ahora este va a pegar junto al Estegosaurus Ungulatus. Otro raro. Y un híbrido que quizás este interese bastante. Porque los híbridos eran lo que teníamos que conseguir para en PvP poder ganar algo. Juntábamos a un Huelosaurus con un Res. Y teníamos un tanque feroz. ¿Sabes? Más poderoso. Yo que se me acabo de inventar un híbrido. Pero por eso el Anquilocodón. Creo que se merece quizás una mejora mejor que criaturas de estas que sirven como componente. Ya que este es el híbrido. De dos criaturas. Bueno. Desde el Anquilosaurus y del Polocolón. No me acuerdo, tío. De dos comunes. ¿Sabes? ¿Qué le pasa a esta criatura resistente de sus derivados? Sigue recibiendo mejoras de ataque. Por supuesto. Estas mejoras están justificadas. Bueno. Vamos a ver lo que le han metido. Es que. Menudo testaco me pones, ¿no? Resistente de strike se convierte de grupo. Ahora pega de grupo. Muy bien. El impacto de ese acelerador grupal. Se convierte en impacto vitalizador. O sea que de básico. Pega de grupo. Y este impacto de ese acelerador. Creo que era de uno y medio. De daño. Que pega de grupo. Ahora es impacto vitalizador. Se purifica. El gran grupo de escudo. Se convierte en grupo baluarte. Vale. Ahora, por ejemplo. A lo mejor. En raid. Que provoca. Creo que es. O sea, aumenta armadura. Si es que si no me ponen los iconos. John. Es imposible que de 350 criaturas. Me sepa las. 10.000. Millones. De habilidades que hay. El impacto destructor de defensa. Se convierte en alboroto de superioridad. Bueno. Y 100 puntitos de ataque. Que le meten. Acrocantosaurus. El acrocantosaurus. Yo recuerdo. El Halloween que metieron a esta criatura. Era 2020. No. 2021. Fue un Halloween. Que metieron a este bicho. En Halloween. El acrocantosaurus. El acrocantosaurus. Manolo. Manolo. Tal y como salió del mercado. Tenía problemas. En concreto. Le faltaban varias resistencias. Que poco a poco. Se van haciendo necesarias. A medida que el juego. Avanza. Es verdad. Ahora ya hay criaturas. Que como no tengan resistencias. Uy. El Tora tiene poquitas. No aguantan. Porque todo Dios. Se está metiendo habilidades. Con cuatro cosas. En cada habilidad. También obtiene habilidades. Contraataque. Y de escape. Vamos a ver. Se agregó. Contraferocidad. Ahora contraataques. Aumentándose el daño. Oye. Viene bien. Como el Rex. Épico. Y Fairbite on Escape. Vale. Te mete una hostia. Si te escapas. ¿No? Daño. A largo del tiempo. Sangrado. 100% resistente al sangrado. Vulnerabilidad 50. Aturdimiento 50. Y a la reducción del crítico. Un 50. Crítico supongo que. Lo tiene bajito. No me acuerdo. 20. 10. De crítico. Anquilosaurios. Bueno. Este es veterano del copón. ¿Sabes? Vamos a eliminar. La invencibilidad de este dinosaurio. ¿Por qué? Para ser justos. ¿Eh? La invencibilidad. Es una abreviatura. De escudo al 100%. Ya. Le vas a quitar el escudo al 100%. Y bueno. Los escudos se pueden destruir. Coño. Ya lo sé. Pero hay criaturas tutas. Que no rompen escudos. El anquilosaurio merece ser un poco más duradero que eso. También es un destinatario de los aumentos de ataque. Que saben. Vamos a ver. Me están mosqueando. A ver qué has hecho. La vulnerabilidad superior. Vale. Preciso. Te hace vulnerable. ¿No? Se convierte en vulnerabilidad superior dispersa. Bueno. Voy a. Disperso. ¿Qué es? ¿Me aplica distracción? Los escudos de burla grupales se convierten en intercambios de escudos de burla grupales. Para la también de intercambios. Burla de invencibilidad instantánea se convierte en baluarte de burla instantánea. Y se agrega una vulnerabilidad de contraataque. Te hace vulnerable en el contraataque. Y 200 puntos de ataque. Joder. Con el blanquilo pega un huevo. Se te dedica resistencia a la reducción de daño. Y 50 al aturdimiento. Oye. Esto va para rato. Me estoy cansando. Barioni. Barioni. Por allí. Se va a ver la traducción. Puede que estén notando una tendencia aquí. Muchas criaturas de menor rareza han estado obteniendo resistencias al aturdimiento. Aunque no inmunidad. Y el Barioni no es una excepción. Bueno. Mucho texto. Golpe devastado de defensa se convierte en golpe doble feroz. El derribo grupal se convierte en aturdimiento aplastante. Y se agregó contraferocidad. Otro copia y pega del Rex épico como el Acrocanthosaurus de aquí arriba. Bueno. No sé. Con la contraferocidad me refiero. Resistencia al aturdimiento 50. Todo Dios está resistiendo al aturdimiento. Menos mi concatolot. Que lo tiene al 50. Igual que este. ¿Sabes? Mira. Hablando del concatolot. Su componente épico. El concavenator. Aquí no vais a decir nada. ¿No? Aquí no vais a explicar por qué necesitamos tanto concavenator para dos Apex. Como el tricomenator. Y el nuevo Glistosavis. Eso no. ¿Verdad? Eso no. Bueno. Entre las criaturas más antiguas que tenemos definitivamente una que necesitaba una renovación. Ya que simplemente no podía competir más. Ni lo hizo nunca. Bueno. Aquí hay criaturas que no sirven para pelear. Simplemente es un componente. No todas. Si todas sirviesen para pelear esto sería un caos. Lo intentan. Ahora a lo mejor hay criaturas que no estamos usando que las podemos volver a usar. Aún así el ciclo de juego de esta criatura es sólido en el papel. Simplemente no era lo suficientemente fuerte. Esto es una calitra mía. Simplemente. Simplemente no era lo suficientemente fuerte. A la crani. No. Simplemente no era. Esto es una canción mía. Como tal cada una de sus habilidades. Por cierto las canciones y los billetes gratis los tenéis en mi disco. Enlace en la descripción. Defensa de burla. Mucho texto. De huelga resistente o huelga resistente devoradora. Se va curando. Escudo de burlas a defensa de burla. Bueno más se protege. Impacto de burla de defensa. Impacto de feroz preciso. Es que ya me estoy cansando. Salud a 4000 puntos a nivel 26. A 1200 el daño. Y la armadura. ¿Quién armadura este bicho? Bueno. Oye. No le pega mal porque en el Path of Titan el concavenator también es medio tanque. Un 10% de armadura. Resistente a la distracción. 50. Al sangrado. 50. A la aflicción. Que te baja las resistencias. Debo entender. 50. Y ponerle bien un 75. Quentrosaurus. Oye. Esto tiene mucho texto ya. Quentrosaurus. Bueno. Aquí está. Otra que dura antigua que estamos renovando. Mucho texto. Ataque de escasera grupal. Tagomicer. Otro que mete la hostia. Ralentiza el Tagomicer. Era un ataque que había antiguamente. De impacto resistente a impacto resistente instantáneo. Oh. A ver si ahora mi Estegosaurus ungulatus. El Omega no va a servir. Muchos aquí poderosos. De aquí. Y la de aceleración de vulnerabilidad de contraataque. Te ralentiza y te hace vulnerable en el contraataque. 200 puntos extra de ataque. Y resistente al 100% a la distracción y a la vulnerabilidad 100%. Megistoterium. Bueno. Tenemos aquí a Megisto. Versión punto... Este ha sido el caso durante bastante tiempo. Bueno. Que no me dice nada del otro mundo. Impacto por fratón de amargura. Una venganza de devastación frenética. Bueno. Que ahora tiene venganza. El Brontolasmo. Esto sí que es... Esto sí que es algo olvidadísimo. Esto es un híbrido. El Brontolasmo se lanza a la carga y vuelve a pisotear a las criaturas que no se apartan de su camino. Bueno. Para escribir esto leo ya abajo. Impacto resistente. Y el grupo de impacto resistente. Se hace... Ahora es de grupo. Desenfreno provocador. Curación provocativa abajo. Es que ya me estoy cansando de leer todo esto. Porque me estoy quedando igual. Estoy leyendo habilidades que no veo el icono. Ni puedo pinchar. No tomo ni información. Bueno. Salud. De 3.900 a 4.200. Irresistente 75. De 75. 50. Latocimiento. Buena vida. Dimodactilus. Bueno. Dimodactilus sí que interesa. Pero no le han cambiado habilidades. Recordad que es un sangrador que con nivel 11 hemos conseguido derrotar a un nivel 30. Como el panda mamadísimo no paraba de curarse. Por su sangrado y todo el rollo. Y que nos sirve para crear un Apex. También. Por a ver. En una reciente plaga de efectos de estado. Ha devastado la población mundial de Dimodactilus. Y francamente tenemos haciendo un trabajo terrible como grupo de... Perseva... 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 Si no inoculamos... Joder. Es que... Tío. ¿Quién escribe esto? Soy youtuber y no se lee. A estos precisos pobladores. Bueno. Que quieren preservar a los pobladores. Que se están extinguiendo. Así que le meten resistencias. Al 50 la distracción. Al 50 la velocidad. Al sangrado un 75. Oye. Es un sangrador. Que menos. No tenía sangrado tío. No me jodas. Y a la bonita medida un 25. Vamos con los híbridos. Con la llegada del nuevo Apex de bandada. Al Ankyloserator. Su componente legendario. Tenía que tener algún cambio. El Al Ankylosaurus. Yo recuerdo los asaltos máster. Usar esta criatura porque la intercambiabas. Y se ponían un escudo. Y no te mataban. Ya. Ahora. Intercambio. Y te pones un escudo y estás vendido. Te hacen desgarro. Te devoran. Te rompen el escudo. Te pegan tres peces. Pero antiguamente. Cambiabas. Pones un escudo. Y ya eras invencible. Era con este bicho. Hace un tiempo presentamos una nueva forma de combatir. Con un montón de peleas. 4 de sus 4. Uy. Uy. Ojo. Que este se viene para el 4 de sus 4. Si bien aún se encuentra en desarrollo. Eso no significa que no podamos mejorar las criaturas que se muestran allí. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera una renovación completa del kit. Golpe resistente a vulnerabilidad superior dispersa. Joder. Cuánto texto. ¿No? También hemos acoplado la mejora temática de ataques resistentes. Bueno. Que la han mejorado. Golpe resistente a la vulnerabilidad superior dispersa. De grupo. Hace vulnerable. Atraviesa. Uy. Para atacar a todos en el 4 de sus 4. La defensa corta. Creo que era un escudo que se ponía. No sé si pegaba. Para trincherarse y burlarse. Y provocar. 4 de sus 4. Para provocar y que solo le pegues a él. Uy. Me va a tocar subir los niveles 30 ahora este. Se agregó cambio de armadura. El contraataque se aumenta la armadura. Y se agregó strike or escape. Te pegas y te escapas. 100 puntitos de ataque. Más. Oye. Y 3 puntitos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 5. No sé leer. No sé sumar. Joder. De 114 a 119 de velocidad. Resistencia a 50 aturdimiento. A la distracción. 50. Al 100%. Diminución de velocidad. No se le puede ralentizar. ¿Cuánta velocidad tiene el Adan Kilosauru? Ah. Bueno. Lo pone aquí. Joder. 119 va a tener. No se puede ralentizar. Bostearlo en velocidad para el 4 de sub 4. Y daño. Para que. Bueno no. Salud. Para que vaya como tanque y velocidad. Oye. No estaría mal. A la mayoría de 100%. Y no se puede reducir la armadura un 50%. Otro que viene también. Seguramente para el 4 de sub 4. El Acrocantops. Bueno aquí. Acrocantopos. Me encanta el traductor de Google. A veces aparece una criatura que es buena. Pero no lo suficientemente buena. Tío. Esto es una letra de mi canción. Aparece una criatura que es buena. Pero no lo suficientemente buena. Tío. Es la letra de la canción. Este es el caso de la Acrocantop. Queríamos que la criatura en sí fuera más útil en situaciones de grupo. Así que. Bueno. Que va a pegar de grupo. Muy bien. De venganza violenta. Venganza grupal instantánea. Que distrae. Bueno. Distrae instantáneo. De grupo. Y con venganza se activará. Pues eso. Que pegue de grupo o algo. Contraataca. Alerta de distracción. Bueno. El daño. 150 puntos más. La salud. 4.650. Y la velocidad. A 120. Oye. Mucha velocidad. De 112 a 120. Y la distracción. Un 50%. Ankitrosaurus. El componente del Tricosaurus. Que nos da ese Tricovenator como Apex. El Tricosaurus es el primer híbrido que estuvo en el juego. Primer híbrido único. Ankitrosaurus. Uno de los híbridos legendarios más antiguos que existen. La verdad que sí. Necesitaba un poco de renovación. Yo creo que desde hace años. Oye. Tiene toda la cara del Trico. Ahora que lo veo. Como esta criatura tiene otro híbrido. Que depende de ella. El Tricosaurus. Sabemos que la gente debería estar interesada. Como mínimo. En subirlo de nivel. De alguna manera. Oye. No me jodas. Déjamelo que lo suba solo para crear el híbrido. Por esto queríamos asegurarnos de que tuviera algún nivel de utilidad. Bueno. Vamos a ver. Lo más importante es que recibió una mejora masiva de salud. De 900. Ah. Vale. Lo que le permite permanecer con vida con mucho más tiempo. Ah. Bueno. ¡Hostia sí! 900 puntos. ¡Qué puñetas! No. ¿Qué es esto? Vulnerabilidad superior. A vulnerabilidad superior dispersa. De grupo. ¿Vale? De la matanza. Creo que era eso. ¿No? La probativa. La matanza vengativa. Bueno. La salud. De 3.900 a 4.800. ¡Hombre! Como buen tanque que es. Pues esto tiene más salud que Dios. ¿Os acordáis del Estegodeus? Que no había quien Dios lo matase. En PvP. En los años 2020. ¿No? Pues este ahora va a ser una especie de eso. Para los que jueguen legendarios en arenas bajas. O va a servir mucho. Y quizás en un cuadro de subcuadro también como piedra en el camino. El ataque de 900 a 1000. Bueno. Y a la armadura. No se puede reducir la armadura un 50%. Y ya por fin. Llegamos al último. Que han mejorado. Y la verdad. Creo que se lo merece. Porque creo que de los últimos Apex que hemos tenido. Si nos vamos a la Dinodex. De los últimos Apex que hay aquí. Me podéis decir. Mira me aparte un momento. Espera aquí. Así abajo. Me podéis decir. ¿Cuál de estos? A ver. Vamos. Vamos a obviar. A los veteranos. Que son. De Raid. ¿Vale? Pero de los que son farmeables. Y recientes. ¿Vale? Tenemos aquí. Con Sovenator. Ceraste Gostor. Con Catorlog. Dracon Luz. Grystor Xavi. Podríamos entrar hasta el plato. Red reciente. Megalosevia. Magna Raptor. Trico Venator. Oye. Has metido un montón. Raja Doris. Grigani. Estos que acabo de mencionar. ¿Cuál pensáis? A lo mejor lo habéis visto ya. Pero ¿cuál pensáis? Que necesita una mejora. Porque desde que salió. No se está jugando. Aunque ya os digo. Que en Raid. Puede servir bastante. Venga. Os dejo tiempo. Ponedme en los comentarios. ¿Cuál pensáis que es? El Morten no tío. Este es de Raid. Se merece. Se merece que lo actualicen. Pero no. Han mejorado uno farmeable de los más recientes. Porque quieren que lo juguemos. Que no se estaba jugando. Pero sí que se usa en Raid. ¿Cuál es? ¿Lo habéis puesto ya? Os lo digo. Vamos con el... Megalosevia. Cierto es. Porque yo lo creéis. Ni lo he probado. En Raid. Sí que funciona. En PvP. A ver. En PvP. Todo criatura puede matar. Pero ya os digo. Que como está en meta. Preferiblemente un Grigani. Con Catolot. Raja Odonisis. Magna Raptor. Están dominando el meta. Y este Megalosevia no ve el hueco. Así que vamos a ver qué ha pasado. Cuando se lanzó esta criatura. No tuvo exactamente el rendimiento esperado. Y muchos esperaban que fuera mejor. De todos modos. Estos son cambios menores en general. Pero a veces un cambio menor. Es lo que una criatura necesita para superar la joroba. O la aleta dorsal. En este caso. Bueno. Que piensan que con un pequeño cambio. Esta criatura se va a ver. Tampoco la han metido en una actualización masiva. Para que no esté rotísimo. Su instinto de venganza. Ahora tendrá prioridad. Cuando se active la venganza. Ya que la criatura recordará. Lo que estaba tan agitada. En lugar de ser lenta para reaccionar. Oye. Está muy bien. La venganza. Prioritaria. Instinto de venganza. Se agregó prioridad. Cuando la venganza está activa. Si lo metes con venganza. Que has perdido uno de tu equipo. Y entra con venganza. Tienes prioridad. Oye. Claro que sí mamón. Este viene del Albertocevia. ¿No? El Albertocevia la tiene con prioridad. ¿No? Tiene una criatura. Una habilidad con prioridad. Pues claro que tendría que tenerla. Armadura. Del 10 al 20%. No sé por qué tiene armadura. Debe tener otras cosas. Y resistencias. La fricción al 100%. Es que no sé. ¿Qué tiene el rendimiento? Pone ren. Al sangrado. No sé lo que es. Buenavidad del 75%. Que estoy cansado ya de leer. Actualización de habilidades. Tranquilos. No hay un montón. Solo hay una. Aquí está. Simplemente. El instinto de venganza. Del megalocevia. Que le han puesto que tiene prioridad. ¿Vale? Menos mal. No nos avasallan con habilidades. No hay habilidades nuevas. Simplemente han retocado criaturas. Prácticamente para el 4 de sus 4. Y para los nuevos jugadores. Que no sirvan solo de componentes. Y 3 nuevas criaturas. Una actualización. Flojita en ese aspecto. Pero que se centra más. En el cambio. A los asaltos. Y en la recompensa. Que veremos a la larga. Si le gustan los jugadores. O no. Ponedme abajo en los comentarios. ¿Qué opináis? Sobre ese cambio. De la actualización. De todas las incubadoras. Que siempre van a dar el mismo ADN. Yo creo que muchos de vosotros. Vais a estar en desacuerdo. Aunque. Si acabas de empezar. Te va a gustar. Porque haciendo asaltos. Vas a farmear todo esto. Haciendo eventos. De la isla. Vas a farmear otra cosa. Haciendo raid. Vas a hacer otra cosa. La idea me gusta. Pero quizás. A la práctica. Las recompensas que están dando. De momento. Espero que añadan más en un futuro. No sé qué opináis. Ponedmelo abajo en los comentarios. Os estaré leyendo. Y yo os aseguro. Que Jan City os estará leyendo también. Vale. ¿Y qué están arreglando? Pues bueno. Hostia. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Se solucionó un problema con la lista de amigos. Ah, sí. Dijeron que iban a mejorar. Lo de agregar amigos. Y todo eso. Así que a lo mejor ahora en los directos. Os puedo agregar y hacer PvP. Bueno, depende. Los efectos de sonido. De expedición de dron. Que se desactivarán. Vale, que sonaba. Aunque hubiese quitado el silencio. Sonaba el dron. El jugador. Ahora debería recibir. Correctamente todas las recompensas. Después de ganar una batalla de eventos de la isla. Cuño. Que no daban. Se solucionan varios problemas. Dentro de la pantalla de batalla. Se solucionó un problema con el correo del juego. Que no mostraba carácteres especiales. Se solucionó un problema de la ventana emergente. Recompensas perdidas. Y actualmente están trabajando. En la notificación del pase. Que a veces consideran los elementos ya recolectados. Sí, verdad. El pase siempre te marca. Como tienes algo sin recoger. Y ya lo has recogido todo. No se puede iniciar desafíos amistosos. Lo de los combates amistosos. Coño. Eso. Eso. Por eso no hago amistosas en los directos. Los anuncios de vídeo. No se pueden reproducir de forma gratuita. En la incubadora. Esto sí que no lo sé. Porque no lo hago. Al final de una incursión. De un jefe de eventos de la isla. La cámara a veces puede mostrar ángulos extraños. Esto no quitarlo. Esto es divertido. A ver. Pracete por la lista de criaturas. Elegible. En la pantalla de selección de equipos. La última fila de criaturas. Podría quedar cortada. Esto lo tendrías que cambiar. Y poner que sean unas carpetas o algo. Eso de estar así. Que parece que estoy en TikTok. Bajando para abajo. Es un por culo. Bueno. La verdad es que se han tomado su tiempo. Y me parece bien que vaya mejorando el juego. Falta ver cómo funcionará. Este sistema. De los asaltos. Fin al asalto máster. Como lo conocemos. Bienvenido al asalto premium. Y sobre todo. Estas nuevas criaturas. Que ya me podéis poner en los comentarios. A cuál le tenéis más ganas. De hecho. Algo muy bueno de esta tradición. Es que estos tres. Actutos resistentes. Los podemos conseguir muy fácilmente. Toma rima. Ya que aparece en el mapa. Al 16 de octubre. El épico. El único. Lo podemos conseguir. En el aroma de corto alcance. Que tenemos cada semana. En la página. Para cobrar gratis. Y el ape. Pues oye. Es farmeable. Lo podemos conseguir. Más o menos. Y la verdad. Que no parece muy difícil. Ya que el alanquiloceratops. Viene del triceratops. Raro. Y el dreodactilus. Viene de. Una bandada. Legendaria. Así que tenemos un ape. Fácil de conseguir. Falta ver. Si funcionará en pvp. Si queréis ver algo que funciona en pvp. Por aquí os dejo. Una auténtica. Bestia parda. Sin nada más. Ya sabéis. Lo tenéis que hacer. Para no perderos. Los vídeos. Y directo. El próximo martes. Probando la actualización. Y el domingo. Con el torneo de alianzas. Así que ya sabéis. Lo tenéis que hacer. Suscribiros. Y al arido. Y yo me voy. Con un chaquido.